Ya nos vamos a meter de lleno con la selección argentina, pero adelantamos la encuesta recién con el Pollo y el equipo de 90, y el disparador es Chicho Serna en sus declaraciones. Sin conocer qué se habló, qué no se habló en reuniones, porque son privadas y hasta allá no llegamos nosotros, creo que no era la manera tampoco. Me parece que no era la manera, y en el club han tomado decisiones, y bueno, a Edwin le ha tocado jugar algunos partidos, a Sebastián no le ha tocado, y está entrenando como todos, dando todo lo mejor, y esperando a ver qué va a pasar con su futuro. Pero más de ahí, la verdad, pero Mariano, estoy convencido de que ninguna de las dos decisiones me gustó. Bien, no le gusta el plantel, no le gusta el hincha de boca, la actitud que tuvo Villa, eso está claro, no le gustó al Consejo de Fútbol. Ahora, para dar la encuesta, decime esto, Diego, ¿se entrena con el plantel, pero no lo pone Bataglia en la práctica de fútbol? Hasta ahora, se entrena con el plantel, y cuando los llama a hacer ensayo de fútbol, ni en el equipo titular, ni en el equipo suplente, ha aparecido hasta el momento Sebastián Villa. Yo no quiero perder de vista tres cosas, una, la decisión de Bataglia, que evidentemente no lo tiene en cuenta hoy, desde lo futbolístico, un dato que no es menor, Cali Izquierdos dijo, tiene que recuperar la confianza con nosotros. De alguna manera, todavía el plantel, evidentemente, pulgar abajo, pulgar abajo, el capitán fue el que dijo esas palabras, y después hay algo que, no es un dato que me parece menor, si viajamos a cómo se dieron los pasos posteriores a los conflictos en su momento con Cardona y demás, Villa, desde que volvió a entrenarse a la par del grupo, en ningún momento fue a la puerta del consejo y dijo, quiero hablar con ustedes, o... Bueno, también dijo que no la atendían en el teléfono, ¿no? Pero también dijo que él no tenía que pedir disculpas porque no le faltó respeto a nadie. Instagram va, comunicado viene, se hablaron de alguna forma, ¿no? Pero si vos los tenés ahí, ¿no vas? Es extraño que ni del consejo hayan hablado con Villa, ni ha llegado un representante, digo... A ver, el representante habló y... Antes se hablaba cara a cara. Y Boca se expidió con una sanción monetaria y demás. Y Villa respondió. Y de días de entrenamiento también, es cierto. También, pero ahora no tendría que haber ya un cara a cara para saber en qué situación está. Hay que ver si Villa quiere cara a cara también, ¿eh? Es que evidentemente Villa no fue... No lo quiere, no quiere, no quiere cara a cara. No, no lo dijo explícitamente en su último comunicado. Cuando Riquelme, cuando Román dijo en la nota con el pollo, le faltó el respeto a toda la gente del club, de Boca, dirigentes, jugadores y demás, al otro día en redes sociales Villa dijo, no le falté respeto a nadie. A vos te preguntamos, que estás del otro lado, sumate a la mesa de Sports Center Night, ¿qué crees que Bataglia debería indultar a Villa, debería perdonarlo a Villa? O sea, después veremos si es solo decisión de Bataglia o si el capitán a la cabeza, con el resto del vestuario, tienen alguna incidencia. Para mí es un factor, por eso marqué estos tres puntos. La gente en un 75,1% dice que no, que no lo debe indultar. Coincide con un buen momento de pavón, que está en levantada, pero con un contrato próximo a terminarse, se supone que no habría renovación, por lo menos por ahora. Coincide con que Briasco todavía no se adaptó a Boca, todavía no dio demasiado la talla, no tuvo tantas opciones. Y yo creo que sí que lo deberían indultar, porque hubo un conflicto. O sea, Villa actuó mal, yéndose, pero partía de un lugar que era que él entendía que había una oferta que era buena para su futuro. Y cuando a los futbolistas les sucede eso, se sienten en algún punto como que les ponen un freno. Entonces, hubo un conflicto y él actuó mal, pero partiendo desde el conflicto. Entonces, yo creo que una vez solucionado eso, Boca debería volver a usar. ¿Cómo pasó con Cardona? Claro. Distintos casos iguales. Se manejarán distintos casos. No nos olvidemos que Villa tiene seis fechas de suspensión en partidos internacionales. No puede jugar la fase de grupo de la Copa Libertadores o Sudamericana. Próxima, si es que Boca clasifica a Libertadores, Sudamericana ya está clasificada. Me parece que acá hay implícito algo que quizás es, como a veces dice el refrán, a buen entendedor. Te vendo cuando yo quiero y no cuando el jugador quiere. La diferencia principal, para cerrar esto y después lo seguimos entre Villa y Cardona, ya que fueron distintas situaciones, es que Villa no dejó de expresarse y echarle más leña al fuego. Cardona volvió calladito, pidió disculpas y dijo, acá estoy por la jugada. Exacto. Pero por ahí es distinto también porque Villa dijo, me voy, me quiero ir de Boca. Y Cardona no vino porque se fue de vacaciones. Cardona nunca se fue. Son dos casos distintos. Son igual. Son muy distintos. Me llama la atención. Pero el acto de uno y otro en el POS, antes... Esa es la gran diferencia. Uno se encargó, luego de emitir comunicados y hacer referencia a la diferencia que tuvo con el consejo y Cardona no emitió palabra. Izquierdoz nunca habló de Cardona como sí habló de Villa. Y Riquelme también. Uno quiere, el otro no quiere, y uno está a préstamo y el otro no. Así que también hay una... No, no, no. Sí, Cardona. Ah, Cardona. Pero digo, más allá de los intereses creados que pueda haber y bueno, y el orgullo, lo que... Qué raro que no, no hay un cara a cara para decir, a ver, ¿querés ir o te querés vender? O para venderlo. Que ya está todo dicho, que se lo dijeron. Creo que ya quedó. Pero ahora me decís que Villa no va a hablar. Está bien, perfecto. ¿Y cómo se soluciona esto? No lo solucionará nunca si nadie habla. Si Villa no va a hablar y el consejo no va a hablar... No tiene que hablar Villa con Riquelme. Acá hablaron los abogados con el representante, punto. Está bien, pero ¿por qué no juega entonces? No es una decisión de batalla. Y ahora, esto es lo que opina la gente. En un ratito Diego Monroy se va a desplayar más respecto del por qué no juega Villa. Ahí está, que lo diga. En un rato, nada más. Y a partir del profe Pellegrini lo va a decir. ¡Gracias! ¡Gracias!